Bienvenidos y bienvenidas, queridísima familia de Mindalia. Estamos aquí en otro directazo, en otro directazo porque de verdad es que los temas, yo no sé qué pasa, cada vez son más interesantes, debe ser nuestra mirada como siempre, digo, yo creo que a lo mejor es que estamos creciendo en consciencia y por eso todo parece mucho más hermoso, pero bueno, haciendo estas salvedades creo que el tema es muy interesante, así que antes de nada les recuerdo, este directo quedarán diferido para que lo puedan volver a ver tanto desde YouTube como desde Mindela Radio Voz en formato audio, además de que estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, Twitter, Vogan Life, Odissea, YouTube y creo que ya. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está presente y esta ocasión tenemos la oportunidad de poder hablar con Janina Giselle Russo y Mark Ortin... ¡Ay, ay, 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 ay! Mark Ortin Amat, yes, yes, lo repito, ¿eh? Estamos con Janina Giselle Russo, ya todo mal, ok, Janina Giselle Russo y Mark Ortin Amat. De hecho les tenemos aquí al otro lado, ya se están riendo, no los están escuchando ustedes, pero sí, estamos aquí en muy buena charla, así que... Y nos van a traer este tema que es el tema de la numerología y cómo rige en nuestra vida. Por lo tanto, antes de darles paso, aunque yo siento cada vez que son ya gente famosilla, os presento por si acaso no les conocéis y luego ya les damos paso. Janina es numeróloga astrológica, tarotista, reiquista y practicante de biomagnetismo, directora y fundadora de la Escuela Online de Numerología Terapéutica. Mark es numerólogo, tarotista y formador avalado por la Escuela Online de Numerología Terapéutica. Actualmente reside en España, Cataluña. Y les tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar Elsa, calurosa o fresca, bienvenida a cada uno respectivamente, depende de dónde se encuentren. ¿Cómo estáis los dos? Un placer tenerlos aquí en Mindalia. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, acá en España hace un poco más de frío que en Argentina, ¿verdad, Janina? Sí, qué bueno que sea fresca la bienvenida porque acá hace un calor en Argentina. Impresionante. Bueno, pues mira, gracias a vosotros. Yo quiero dejaros entonces, de momento, lo que quiero preguntaros es, bueno, porque nos introduzcáis en Mindalia, además, ya sabéis, además también de parte de vosotros, ¿no? Hemos tenido ya aspectos con la numerología, pero bueno, creo que aquí vais a querer hacer a lo mejor algo, traernos alguna idea nueva, también entiendo. Así que primero introducirnos en este tema y les recuerdo a la audiencia varias cosas. Los enlaces pertinentes para poder entrar en contacto con ellos, con la escuela, los hemos dejado ya en la descripción del vídeo de YouTube. Desde ahí poder entrar en contacto con los dos. Y luego además preguntaremos sobre cositas que también tienen preparadas y les recuerdo que también las preguntas, súper importante, además a ellos les encantan las preguntas, a todos los especialistas, yo creo que a todo el mundo les encantan las preguntas. Y el caso es que es importante que si los pueden hacer escribiendo el nombre, el país y la pregunta, ideal. Y ahora ya sí, os dejo este espacio para que nos introduzcáis en el tema. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos quienes se están conectando de diferentes países. Bueno, yo soy acá de Argentina, por eso le estaba diciendo que gracias, porque acá hace un calor. Y Marc está en España, así que el otro pueblo totalmente diferente, allá hace mucho frío. Así que bueno, muchas, muchas gracias por esta bienvenida. Sinceramente primero queremos iniciar, para quien no conoce la numerología, obviamente también se la queremos presentar, diciendo primero que no es, porque hay gente que dice, hay esas cosas raras de la numerología, o de la astrología, esas disciplinas. Entonces digo, la numerología no es ni brujería, no es magia negra, no es que es un horóscopo, no. La numerología es una herramienta... Ni tampoco sirve para ganar la lotería, eso que quede claro, porque... Importante, importante. Para ganar la lotería, porque eso de la numerología, a ver, si fuera para ganar la lotería... Lo suelen preguntar. Todo el mundo sería numerólogo, ¿me entiendes? Si les interesaba, realmente eso sí. Es una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, es una guía en el camino también, es como un mapa que nos muestra lo que debemos transitar y trascender. Y lo que nosotros siempre decimos en numerología, en los cursos, en los estudios numerológicos, es que la numerología rige en todos, en todos, ¿sí? Todo está regido por la numerología. Sin embargo, no determina. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque quien conoce su mapa numerológico, ya tiene la posibilidad de ver desde dónde entrama, desde dónde acciona, y entonces, digo, cambiar esa situación, cambiar desde dónde acciona, para que entonces su realidad sea diferente, es decir, como quién quiere. Cada quien quiere realizar algo, quiere crear algo en su vida, por lo cual, si va a su mapa numerológico, va a entender desde dónde le pasan las cosas que le pasan, por qué se le repiten las situaciones, ¿sí? En cada área de su vida, área, digo, entre comillas, ¿no? Porque, vamos a decir, no existen áreas, sino que hay una sola cuestión que va repitiéndose en todas las cuestiones de la vida, en todas las áreas de la vida. Entonces, digo, en el mapa numerológico, ves, ah, yo tengo esta cuestión, que repito, repito y repito, y por eso se me plasma determinadas cosas en mi vida. Por eso es tan importante la numerología, ¿no? Porque son los códigos que nos rigen. Cada número equivale a cierta información. Información linda que todos queremos escuchar. A ver, decime, a ver, sí, vos tenés el número tal, mirá qué lindo. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a la parte un poco más oscura del número, la parte que representa ese karma que no solucionamos, que vemos que tanto nos cuesta, en nuestro día a día decimos, ah, ok, ahí es donde está la clave, ¿sí? En eso oculto. En la parte más oculta de la cuestión del número, digamos. La parte linda todos la queremos escuchar. Exactamente. La parte kármica es la que no tanto, ¿eh? En numerología terapéutica, casualmente, nos dedicamos a eso, a que sea terapéutico, porque en los estudios, claro, si quieres contalo, Marc, porque es muy lindo. Sí, sí, la parte linda nos gusta a todos, ¿no? Tienes tal número que te brinda tal o cual cuestión, sí, lo que sea, un 3, por ejemplo, que es un número de mucho brillo, de mucha alegría, ¿vale? Pero también tiene partes que se tienen que trabajar y tenemos que entender cuáles son, ¿para qué? Para tenerlas detectadas. Algo muy interesante que también se piensa la gente que es la numerología y no es, es adivinatoria a nivel de ¿cuándo me voy a casar o cuándo me voy a morir? Hay mucha gente que pregunta ¿y cuándo me muero yo según la numerología? Pues no sé. ¿Ok? Quitémonos esa imagen de la numerología de la mente, que sea algo adivinatorio porque sí. Sí que puede ayudarnos a prever situaciones, a prever energías que se pueden densificar en un año en concreto y ayudarnos a, por ejemplo, elegir fechas, eso sí, pero que tengamos claro de que no nos va a determinar cuándo vamos a morirnos o cuándo vamos a casarnos o cuándo vamos a tener un hijo, ¿se entiende? Eso es lo que no es la numerología. Y sí nos sirve para detectar, como bien decía Janina, cuáles son las energías que nos rigen para que no nos determinen, para que nosotros podamos y tengamos el punto de mira en esas cuestiones, ¿sí? Para que digamos ok, si se me juega la dispersión porque tengo tantos números tres en mi numerología, entonces voy a bloquear eso, voy a dar respuesta a eso, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí entiendo. Una pequeña preguntita, perdón, es que Janina ha dicho la parte oculta, ¿no? La parte de ahí todo en la enjundia, ¿no? Donde está todo. Y luego después, tú, Mar, has dicho la numerología kármica. Entonces yo no sé, perdón, es una aclaración, no sé si estáis hablando como, o sea, lo kármico es lo oculto, entonces solo es esa pregunta, ¿eh? Sabes qué bien, ¿eh? Qué bien lo que estás preguntando porque sí, obviamente que lo kármico siempre rige desde un lugar oculto, ¿sí? Y casualmente en los números nosotros podemos ir a buscar esa información que está oculta porque vos imagínate, hay un montón de gente en el mundo que no conoce la numerología y que va viviendo problemas o que lo consideran problemas en su día a día y dicen, siempre se me repite la misma situación y con, por ejemplo, con las parejas o en el trabajo, siempre despiden o siempre, ¿sí? Bueno, hay una cuestión que está rigiendo ahí, que está oculta y que está en el número, ¿sí? Esa información oculta la podemos desocultar conociendo cuáles son los números que nos rigen, ¿sí? Entonces, por eso nosotros también decimos siempre que es tan importante, pero que no determina. Una vez que lo conoces, sí podés ir más allá de eso. Cada quien usando la herramienta como quiera, ¿no? Porque el cómo, obviamente, siempre es negociable, hay diferentes formas de usarla. Eso ya es otra cuestión. Pero ahora Marc nos va a contar también otras cuestiones. Claro, hay momentos en que la gente, y lo hemos escuchado un montón de veces, ¿eh? Tienen un primer contacto con la numerología y la primer frase que surge es, soy un 5, soy un 2, soy un 1, ¿sí? Nos identificamos a un número. Y cuidado con eso, ¿por qué? Porque nosotros no somos números y eso tiene que quedar muy claro. Y es algo que, va, en todo el mundo lo he escuchado, ¿sí? De soy tal número, soy cual número. No. Eres, si acaso, una persona a quien se le juega tal cuestión de un número en concreto. Sí, por ejemplo, si alguien le rige más el número 1, pues va a ser una energía, o sea, va a tener una influencia de la energía de acción más fuerte que otro número. Eso no significa que sea un número. Los números son cosas. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Entonces, nosotros no somos cosas, somos personas que actuamos ciertas cuestiones que están grabadas en los programas que llevamos y que podemos desocultar gracias a ver los números que nos rigen. Eso que quede súper claro. ¿Y qué ocurre? Que entonces, cuando hacemos un estudio numerológico, vemos todo el mapa, todo el abanico de energías traducidas a números. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cada uno de los números de los 9 dígitos y el 0 funcionan como paquetitos, ¿sí? Así es como lo decimos porque se entiende muy bien. Funcionan como paquetitos de información para nuestro psiquismo. Y entonces, desde que nacemos hasta que se nos forma el psiquismo, estamos impregnados de esas energías. Entonces, si nosotros no detectamos eso, es muy difícil que veamos con claridad qué es lo que se nos juega en la vida. Por eso la importancia y la parte terapéutica de numerología terapéutica que, casualmente, en nuestra escuela le damos muchísima importancia. O sea, no es simplemente numerología, sino que tiene muchísimo peso en lo terapéutico. ¿Por qué? Porque permite a la persona ver qué es lo que se le juega con muchísima precisión. Y es que los números, si una cosa tienen, es que son precisos. Claro. Además, es un muy buen complemento, digo, para todas las terapias o terapeutas, ¿sí? Que quieran también sumar una herramienta más para trabajar en su día a día, ¿sí? Es buenísimo y además es aplicativo a cualquier otra terapia. ¿Sí? Entonces, quien haga biodescodificación, quien haga lo que sea, puede aplicar también numerología porque además le da información extra que le va a servir muchísimo. Es un plus. Eso es. Y también suma para hacer crecer a su negocio, a su escuela o lo que sea. ¿Sí? Así que bueno, nosotros queremos hablar un poquito de los números maestros, porque la vez anterior nos quedamos con las ganas de esa cuestión. Y qué maestro se los puso delante, ¿eh? Sí, sí. Maestro que se los puso delante. Entonces, Sien estaba mirando casualmente, vos estabas hablando, Mark, y yo estaba mirando la hora y decía, wow, son y once. ¿No? Ya estaba pensando en que hoy es un día veintinueve. ¿Y qué suma el veintinueve? Y suma once. Otra vez el maestro presente. Entonces, es importante, es importante. Un poco más camuflado esta vez, ¿eh? Pero está. Hay varios numeritos que siempre están, hay varios maestros que por ahí están camuflados también, o números kármicos que también están camuflados, ¿sí? Por otros números de dos hijas, ¿sí? Obviamente. Pero, digo, los números maestros, los más reconocidos, para quienes no saben, están conectados aquí, once, veintidós y treinta y tres. Por excelencia. Claro. Después están cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, etcétera, etcétera, hasta el noventa y nueve, ¿sí? ¿Por qué decimos que son maestros? Están repetidos, ¿sí? La misma energía ya ahí se complementa, se suma, se potencia, ¿sí? O sea, que ya se sabe y se entiende que entonces es un número con mucha energía, ¿sí? Entonces, cada uno de esos números maestros va a traer un trabajo muy potente y cada quien que tenga esos números ocultos, no es que es un maestro, ¿eh? ¡Ojo con eso! ¡Clarísimo! Eso que quede muy claro, si les podéis explicar bien, porque es otro... ¡Dale, dale, dale! Sí, otra pasetita de esas. Iba a decir también que lo importante de los números maestros es que al ser el mismo número se juega esa ley de espejo, o sea, vernos reflejados en los problemas con los que nos encontramos, con lo que nos gusta y nos encontramos también, o sea, todo lo que hace espejo con nosotros a un nivel maestro, por eso también la clave de que sean números repetidos, o sea, de que sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, además de que integran... Eso, integran, eso iba a decir, mira, integran otros números, ¿sí? El 11, por ejemplo, integra un 1, integra un 2. La suma del 1, 1 nos da 2 por esa potencia, ¿sí? Luego el 2, 2, que es el 22, ahí ya tenemos el 2, pero también tenemos el 4, pero tenemos otro número también oculto ahí, el 11, el doble 11, o sea, ya tenemos doble maestro dentro del 22, y en el 33 tenemos el 3, tenemos el 6, y tenemos el 11 multiplicado por 3, ¿sí? O sea, fíjense la importancia de estos números porque ya traen implícita la información de otros números. Es importante, ¿no? Porque, digo, o sea, podemos ir hablando de cada uno de estos tres números maestros. Si querés, Marc, podés iniciar por el... Sí, y que no quedes desplazado lo que íbamos a decir, que es súper importante, el hecho de, si yo descubro que tengo un número maestro en mi numerología, lo primero que me va a surgir es creerme maestro de algo. Claro, que soy maestro. Es como decir, te regalo un Ferrari. El simple hecho de que tengas un Ferrari no significa que lo sepas conducir, que tengas la técnica, que tengas la responsabilidad de conducirlo bien, que atiendas al coche también a ponerle la gasolina que necesita, los cuidados que necesita, o sea, tiene todo un trabajo detrás que, si no lo aplicamos y lo llevamos al grado para el que está hecho ese tipo de herramienta, no nos vamos a constituir como maestros de algo. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que tenga un 11 en mi numerología no me pone a nivel maestro 11, sino que yo tengo que alcanzar ese nivel. Yo tengo que accionar con el 1, recibir con el 2, ponerme a prueba en lo que se me pone como espejo en mi día a día, ¿entiendes? Es todo un recorrido, todo un viaje interior que tiene que ver también con lo exterior, con la materia y con el espíritu, ¿qué voy a tener que hacer y recorrer en mi día a día para alcanzar ese nivel maestro? No es que ya tengo la herramienta, ya soy maestro de algo. Además, este 11 integra la dualidad, que es todo lo que en el día a día vivimos, o sea, la dualidad, el espejo, quien viene y nos muestra lo que nos molesta, o sea, si viene alguien y estamos teniendo una relación tóxica, caótica o lo que sea, ¿qué nos está mostrando también esa persona? Y ahí, en todo caso, si yo reconozco en mí lo que estoy viendo del otro, ahí entonces digo, ah, estoy yendo hacia ese maestro. ¿Por qué? Porque digo, si tenés un 11 y en realidad lo que siempre actúas en tu día a día es el 2, pero la parte más kármica del 2, la parte más en su sombra, digamos, y en lo que vas a caer siempre es en la duda, en la víctima, en pedirle al otro que te diga si haces o no haces, entonces ahí ya no estás accionando vos, ahí ya no lo estás haciendo vos, lo está haciendo otro por vos. Entonces, ¿dónde está el maestro? Ahí, entonces, nosotros necesitamos ir hacia el maestro, si necesitamos un 11, lo más probable es que siempre, cuando crecemos, nos desarrollamos, si no tenemos esta información, lo más probable es que siempre, a ver, el ser humano tiende a ir a actuar lo más básico del número y en su sombra, ¿sí? Y entonces ahí, cuando descubre que está actuando la parte más baja del número, la parte más en su sombra del número, ahí entonces decir, ah, ok, no sé si esto me conviene, y aunque sea interrogarlo, aunque sea interrogarlo, porque son cuestiones que vienen de los ancestros, de algo que en realidad no es nuestro, que no es propio, es algo que nos fue dado, y ese 11 también, ahora, qué bueno sería poder usarlo, qué bueno sería usarlo, en realidad, ¿sí? Usarlo, entonces, claro, claro, entonces, todo el mundo quiere poder usarlo y yo quiero usarlo, en realidad, ok, entonces, el 22 es otro número maestro, que oculta un 4, ¿sí? Entonces, oculta un 11 también, si quieres, Marcos, hablar un poco de 4, que a vos te indicamos el número 4. En realidad, oculta dos 11, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un número, a ver, también digo, cuando aparece un 11, cuando aparece un 22, cuando aparece un 33, también está esa cuestión de que instintivamente nos dirigimos hacia todos los temas ocultos, el misticismo, la filosofía, el autoconocimiento, eso también atrae mucho al maestro, o sea, a quien tiene herramientas maestras, ¿ven? Ya estaba poniendo al maestro donde tiene que alcanzarlo ese nivel. Entonces, cuando nos encontramos con un 22, ahí encontramos varios números también, como estaba diciendo Yanina recién, está el 2, duplicado, o sea, la duda potenciada, si no trabajamos con el 22, ¿por qué? Porque la entropía se juega también. Entonces, nosotros recibimos un número que nos pone papá y mamá con el nombre que nos han puesto, con la fecha de nacimiento que nos ha tocado, y ese número empieza a darnos información, que si nosotros no la utilizamos, va a ir degradándose hasta su nivel más básico. En este caso, un 22 nos llevaría a la extrema duda. ¿Por qué? Porque es un 2, que ya indica duda, y al ser un 2 otra vez, indica más duda. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Aunque a su vez es un número súper lindo, ¿eh? Porque digo, ay, pero van a decir todo lo negativo, ¿no? Pues hay mucha gente que dice todo lo negativo. Aquí. Claro, no es que es negativo. Exacto. Claro, no es que es negativo, sino que nosotros queremos siempre profundizar en la parte oculta, en la parte que está menos trabajada, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver, digo, tenés un 22, lo más probable es que se te juegue el 2 y en su más baja expresión, ¿sí? Y vos tenés que llevarlo hacia el 22, ¿eh? Que es esa persona que es maestro en plasmador. Nosotros le llamamos maestro plasmador, ¿por qué? Y porque suma 4, ¿sí? Le llamamos así porque suma 4. El 22, buen momento para hablar del 22, entonces también tiene posibilitadas muchas herramientas, les voy a decir algo que les va a gustar a todos. El 22 tiene potenciadas muchas herramientas de intuición, ¿sí? Un canal abierto a los sueños, por ejemplo, a las intuiciones, al despertar a nivel psíquico, ¿sí? O sea, tiene mucha capacidad para lo psíquico, ya de entrada. ¿Qué pasa? Que si la persona no lo trabaja, todo eso va degradándose y lleva a ser aburrido, pesimista, todas las cualidades bajas del 4, ¿se entiende? Entonces, tenemos una herramienta maestra que se nos ha dado por la fecha de nacimiento, por el nombre que nos han dado, y eso nos influye. Qué mejor que utilizarlo, y más si es una herramienta 22, ¿sí? Entonces, también nos indica algo muy importante, y para quienes estamos habituados en este tipo de mundillo de las terapias, los aprendizajes, el autoconocimiento, es que quien tiene herramientas 11, 22, 33 y otros números maestros, nos indica la numerología que en otras vidas tuvieron oportunidad de llevar esas herramientas a nivel maestro y no tomaron la oportunidad. Se lo llevaron a marzo, le decimos en los cursos, te lo llevaste a marzo, ¿me entendés? Lo patearon y no lo aprovecharon. No tuviste ganas de hacerte cargo. Por lo tanto, en esta encarnación tienen una oportunidad de oro, porque si hay un momento para poner en juego el maestro es ahora. Ahora, exactamente. Y vos fíjate que nosotros lo que hacemos siempre también en los cursos es relacionar los números con la energía de los planetas. ¿Por qué? Porque el 4, en realidad, que es la suma de este 22, está relacionado a dos planetas, Urano y la Tierra. Entonces, ya estamos viendo ahí que, bueno, más allá de que todos los números tienen dos facetas, dos polos, este número particularmente tiene dos facetas, pero muy, muy marcadas en el sentido de que, por un lado, es pesimista, aburrido, demasiado ordenado. Alguien, deja, yo te ordeno las cosas, no correte, deja, no, no, yo te lo ordeno, pero te dije que necesita ver todo bien ordenadito, cuadradito. Ahora, tiene la otra parte, este 4, digamos, la otra faceta de que, ¿qué necesita? Transformar. ¿Sí? Necesita transformar. Esta cuestión de Urano, es un planeta transformador. No, no es que vamos a hablar de astrología, no, no. Simplemente relacionamos las características más, las que están más a la vista, ¿sí? Las resaltamos. Entonces, al ser un planeta transformador, el 4 también transforma a la persona. Y hay que ver si ese 4 viene de un 22, o hay que ver si ese 4 viene de un número kármico 13, por ejemplo. ¿Qué es distinto? ¿Por qué? Porque el número kármico 13, ya en el tarot, habla de la carta de la muerte, ¿sí? Entonces ya es una transformación profunda, que lleva a veces hasta dolorosa, ¿no? Lleva a cierto dolor esa transformación. Entonces, es importante siempre ver de dónde viene ese número reducido, si viene de un maestro, si viene de un kármico. Y además nosotros lo que hacemos siempre es relacionar el tarot egipcio con el tarot rider y los números. Entonces, cuando tenemos números de dos cifras, tanto sean maestros, tanto sean no maestros, tanto sean kármicos, lo que hacemos es ver en el tarot egipcio, en el tarot rider, qué número, a qué número equivale, a qué carta equivale. Y a qué planeta también. A qué planeta. Y entonces tenemos un montón de información que por ahí, si lo ves desde el lado numerológico, falta. Falta información ahí, faltan cuestiones. Siempre los números te dan esa información que necesitas para ver desde dónde estás atrayendo eso. Pero siempre, obviamente, si hay un poco más, ¿por qué negarnos, no? Y tanto. Entonces, bueno. Y también queríamos hablar de este número tan maestro que es el número 33. Es un número súper, súper potente que quien lo tiene en su sendero de vida, es decir, en su misión, trae una, claro, es muy, muy potente, es una una misión muy elevada. Más allá de que ese 33 también esconde tres onces, esconde un seis, y ese seis, cuando la persona, en vez de vibrar ese 33 tan elevado, que obviamente desde de entrada no lo va a hacer, siempre va a ir primero al seis, y al seis bajo, al seis en su sombra. Entonces, lo primero que siempre va a tender a hacer es demanda, ¿sí? Controlar al otro. Yo le llamo muchas veces, en griego le llamo inchapelotismo. Entonces, son muchas cuestiones que se le juegan al seis que necesita trascenderlas. Y más si vienen de un número tan elevado como un 33. ¿No, Marc? Claro, porque el seis está muy relacionado a las relaciones, ¿sí? Valga la redundancia. Está muy relacionado a eso. Y nosotros, por cultura, también estamos muy enganchados a lo que son las relaciones humanas. Por lo tanto, todo eso nos genera una dependencia total. Y es algo a lo que el 33 nos exige poner a nivel maestro. O sea, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? ¿Mi familia me querrá? ¿No me querrá? Todo eso a nivel estratosférico. También da muchísima oportunidad y posibilidad de transmitir a nivel mundial, ¿sí? Lo que son conceptos de trascender al ego, trascender al yo, ir más allá de nuestros límites. Todo eso que nos ayuda a evolucionar, el 33 le da capacidad a la persona para potenciarlo a nivel máximo. Es un número muy potente que va a exigir trascender muchísimos límites a la persona, pero también va a dar muchos premios. Y es que está regido por, también, o sea, cada tres está regido por Júpiter y Júpiter expande, da. Y Venus, que es quien rige el número seis, también es un planeta que aporta cuestiones bastante buenas. Y tendríamos que ver qué se le juega a la persona en cuestión, también. Esas son cosas generales de lo que estamos hablando. Tal cual. El tres, por ejemplo, si hablamos de un 33, más allá de que es un número maestro, como la persona va a, seguramente, vibrar en un número más bajo, en un número más reducido, que es el seis, va a, también, actuar determinadas cuestiones del tres, que son, por ejemplo, lo que siempre comentamos en los cursos, que tiene que ver con la dispersión. Querer abarcar demasiado, porque como Júpiter agranda, el tres y el 33 siempre quiere buscar más, y más. Bueno, y dame esto. Y como no se decide por ninguna de las opciones, agarra todo. Entonces, después, deja las cosas por la mitad, no avanza, se queda mirando. Son cuestiones que, bueno, voy a hacer esto, bueno, no, lo dejo. Bueno, lo siguiente, queda por la mitad, se olvidó lo que hizo recién, sin como mucha dispersión. Y más si es un 33. Ahí ya estamos potenciando la energía del tres. Sin embargo, el tres habla de la creatividad. O sea, un 33 es una persona muy creativa, y hasta pueden ser personas muy conocidas. Muy inteligentes, conocidas a nivel farándula, que se hagan famosos también por transmitir cuestiones respecto del arte. Pueden ser bailarines famosos, pueden ser pintores, pueden ser cantantes. O sea, es un número que los lleva hacia un lugar de conocimiento a nivel humanidad. Es una persona que se hace conocida en algún momento de su vida, porque tiene mucha información, mucho conocimiento y mucha sabiduría también para transmitir. Recordemos que el tres hace alusión también a la trinidad. Entonces, esa persona va a hacer un camino interior muy fuerte. Y después lo que va a querer hacer es transmitir ese conocimiento. Lo va a querer profundizar, obviamente porque el tres habla de esta cuestión de intelectualidad, del conocimiento, de saber. El tres quiere saber, quiere saber mucho. Pero a su vez, sabe que no va por ahí solamente. Entonces, quiere transmitir, quiere enseñar. Y en ese enseñar, en ese transmitir, tiene que tratar de no caer en el control, de no caer en la demanda, de no caer en manipular emocionalmente al otro. Porque sabe que tiene un montón de herramientas. Y siempre va a querer manipular. Entonces, sí, es un número muy, muy potente. Ahora, fíjense que los tres números tienen esta energía del 11. Acción, decisión. Sin embargo, el 22 ya va por un lado más de energía más maternal. Y como es un número par, siempre va a quedar por detrás del número impar. ¿Por qué? Y porque el número impar acciona. Toma decisión rápido. Los números pares, mejor lo conocido, mejor lo tranquilo, mejor más lo emocional. La zona de confort también. No vayamos más allá porque a saber qué ocurre. Claro. Como el peligro de la fuera. Claro, claro, exactamente. Así que bueno, es muchísimo lo que hay para hablar de los números maestros. Y bueno, queríamos acercarles, aunque sea una partecita de lo que recorremos también en los cursos. Y como pequeña conclusión que es muy necesario que cada quien elija su sistema para conocerse, pero que la numerología tiene esa parte que es tan preciso que se acabaron las excusas. O sea, haces tu mapa numerológico, tienes todo el abanico de posibilidades y está todo tan bien mapeado, tan ordenadito, que es imposible perderse. O sea, encuentras sí o sí. Y entonces, para complementar otras terapias también da un plus. O sea, eso... Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Desde aquí lo decimos, sí. Muy interesante. De hecho, claro, digo, oye, es verdad, está todavía el otro vídeo en el que veíamos los primeros números, ¿verdad? Los números no maestros. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, pues entonces vamos a hacer una cosa. Yo quiero preguntaros, antes de que pasemos con las preguntitas, que de hecho hay varias preguntas ya preguntando, pues, yo nací tal día, tal, a ver si tengo algún número kármico y tal. Entonces, bueno, antes de que pasemos con estas preguntitas y ya que nos podáis contestar como creáis... Y contestaremos. Eso es. Entonces, también quiero que nos contéis sobre vuestra escuela, ¿vale? Para que podamos seguiros. También, de hecho, dejamos, como he dicho al principio, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y desde ahí pueden entrar en contacto con los dos y con la escuela. Entonces, cuéntenos un poquito y ahora vamos con las preguntas de la audiencia. Por favor, directora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, yo sé la directora de la escuela. Sinceramente, esto surgió de una idea. Sí, así que ya casualmente este mes estamos cumpliendo un año de la escuela de biología terapéutica. El 22 de noviembre hicimos un vivo en Instagram. Así que si quieren ir a buscarlo, después les vamos a decir también. La descripción va a estar en Instagram de cada quien. Bien, y sinceramente, como les decía, surgió una idea y dije, ok, quiero generar una escuela en la cual pueda transmitir lo que yo aprendí. Lo que yo aprendí en aquel momento, cuando yo veía que se me repetían cuestiones, que no lo podía resolver, apareció la numerología en mi vida. Dije, ah, ok, esto viene de acá, viene de acá. Entonces empecé a resolver ciertas cuestiones. Dije, esto lo tiene que saber el mundo. Entonces dije, tengo que armar una escuela. Y qué mejor que una escuela de numerología terapéutica. En un momento pensé que lo mejor sería no solamente hablar de los números, sino que también, cuando yo transmita esto que quiero transmitir, que también sea terapéutico para la persona, que lo pueda entender, comprender y llevar a su vida y aplicarlo también. Entonces, qué importante también, digamos, recorrer en la escuela. Marc, por ejemplo, es... Te digo que el mundo se enteró. En España nos enteramos, ¿sí? Yo conecto con la escuela gracias a un estudio que me hizo Yanina. Yo dije, a ver, durante toda mi vida he escuchado hablar de la numerología, esa cosa de brujería, que no es brujería, pero eso que yo entendía como brujería o ciencia oculta, así un poco rara. Y dije, a ver, ¿qué me va a decir esa chica llamada Yanina de Argentina? Vete a saber qué me va a contar. Y me hizo un mapa tan exacto y tan preciso que digo, a ver, como una persona de Argentina que no me conoce de algo, que no nos hemos visto en la vida, sabe más de mi vida que yo mismo. Digo, eso tengo que aprenderlo. Por favor, Yanina, dime dónde se aprende eso. Y me dice, casualmente, Marc, este mes vamos a emprender un curso. Yo, pues, por favor, anótame que quiero recorrer el curso. Diez minutos antes cada clase, todo bien prolijo. Dijo, bueno, lo sabía, Yanina, el mejor alumno que tuvo en su primer curso. Ahora ya no, ¿por qué? Y le ofrecí que era clase conmigo, porque, sinceramente, era el más aplicado, el que más veía todo, el que siempre estaba ahí presente antes de la clase. Dije, ok. Entonces... Tenemos muy buenos alumnos ahora también, ¿vale? Decirlo porque sé que están conectados. Y nos complementamos muy bien para dar las clases. Entonces, sinceramente, brindamos cursos todos los meses. Todos los meses empezamos un curso, porque son trimestrales. Cuando termina uno, comienza el otro, y así sucesivamente. Entonces, todos los meses iniciamos cursos de tarot, de numerología, para todas las personas que quieran sumarse. Son bienvenidos, obviamente. Y también brindamos estudios numerológicos. Y también lecturas de tarot. Obviamente, siempre incluyendo a la numerología, también en las lecturas de tarot. ¿Sí? Porque es lo más importante que también queremos transmitir. ¿Sí? El otro día, casualmente, en una clase de tarot, hicimos parte de numerología, también, para brindar unas claves y tal. Y gustó tanto que hay mucha gente que se está anotando al curso de numerología. Incluso gente que repite el curso de numerología. O sea, una locura. Sí, hay gente que lo repite porque quiere volver a hacerlo, volver a recorrerlo. Exacto. Exactamente, sí, sí. Muy bien. Así que, bueno. Pues un placer. Toda esta información, ya saben, entonces, lo recuerdo. Luego lo recuerdo a la edad final, ¿eh? Los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y desde ahí pueden entrar en contacto. Vamos con la primera pregunta, ¿vale? Así podemos contestar algunas. Mira, Jackie, desde República Dominicana, dice... Sí, tengo el número 9, cambio, camino de vida, 17, de... Ah, y luego camino de vida, 9, camino de vida, y luego dice 17 de junio de 1966. Y os pregunta, ¿tengo karma familiar? ¿Tengo karma familiar? Sí. Ah, eso sí, eso es seguro. Todo el mundo. Y siete. Todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. De hecho, ella dijo camino de vida 9. Entiendo que él está llamando camino de vida a su sendero de vida, es decir, su misión. Sí, otro dato también importante en la Escuela Online de Numerología Terapéutica es que tenemos muy en cuenta los números que quedan ocultos para otras numerologías. Totalmente. Existen muchas numerologías, ¿sí? La nuestra se basa en gran parte también en los números ocultos, los que otras numerologías no ven. Y por eso supongo que gusta tanto a la gente que se apunta a nuestros cursos. Digo. Sí, exactamente. Si es 1967, lo que habías dicho, yo lo que te digo es el karma. Ah, 1966, ok. Entonces, digo, el karma familiar siempre, ¿eh? Sí. Digo. No te salvas. Nadie te salvas. Toda la pregunta, no te salvas. Ya está. Sí, tenés karma familiar. Sí, si vas por ahí, sí. Ahora, fíjate que ya el 17 es un número muy potente. En el tarot equivale a la carta de la estrella. Muy linda carta también. Muy linda carta. Y vibra un 8. Y vibra un 8. Ahora, tu sendero de vida, yo no comparto que sea ese. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, también vemos números ocultos y demás. Ah, sí, está bien. Dijo 9. Pero viene de un 45. ¿Sí? O sea, viene de un 45. Nosotros tomamos también otros números. Porque tomamos los números ocultos, como dijo Mark recién. Ahora, digo, cumplís un mes 6. Eso es importante detectar qué es el mes. ¿Sí? Porque el mes es lo que trajimos súper mal trabajado. Mal trabajado o peor trabajado de otra encarnación. Eso es muy, muy clave. Y mirá qué casual la pregunta que vos hacés. Porque casualmente, digo, vos tenés un mes 6. Y el 6 ya está relacionado a qué? A las relaciones. Por lo general, el 6 tiende a tener relaciones conflictivas. ¿Sí? Y al tenerlo en el mes, casualmente, te digo, que vos preguntaste eso. Viniste a trabajar las relaciones sanas. Además de que sí, tenés un sendero 9, que tiene que ver con el servicio. ¿Sí? Que tenés que, obviamente, trascender un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero digo, el mes es muy importante. Porque tiene que ver con que vas a tener que pasar por un montón de relaciones que por ahí no sean del todo sanas. Y que vas a tener que vos llevarlas hacia el lugar de sanas. ¿Sí? O sea, sanar las relaciones, vos en vos. ¿Qué tenés que sanar para que, entonces, esas relaciones sean sanas? ¿Se entiende? O sea, hay mucho. Claro, no sé si todo el mundo lo comprendió. Pero a lo que se refiere Yanina es que en la misma pregunta hay ya una actuación del número que numerológicamente nos muestra que el deuda es las relaciones. Por lo tanto, la pregunta que nos hacía de si hay karma familiar en su vida está directamente relacionado a lo que numerológicamente nos dice que el karma es la familia. ¿Se entiende? Exactamente. Y mira, casualmente eso... La misma pregunta da la respuesta. Es muy interesante. Ahí haciendo unos números ocultos también, que son los que vemos después en el curso que les explicamos cómo hacerlos. En esos números ocultos también en su sendero de vida aparece un número que es el 18 y que está relacionado con la luna. Entonces, siempre ese 18 la va a llevar a temas de inseguridad, a temas de cuestiones ocultas que no se saben. ¿Por qué? Porque la luna ahí como que tiene los caras, como que hay algo oculto siempre. La inseguridad que emana esa luna también, o sea, la carta de la luna estamos hablando, es muy probable que se le vaya presentando en su día a día. Además, en la suma de su día más su mes, tiene un 23. Y en el 23, siempre nosotros decimos que el primer numerito, que es el de la izquierda, hace alusión a cómo la persona se muestra a la sociedad. Y se muestra a través de un 2. Mira qué casual. Otra vez habla de inseguridades. Un dato muy importante para la persona, que seguro te va a gustar, es que este 18 también esconde una cualidad en ti, que puedes potenciar o no, ahí está tu decisión, pero el 18 nos mueve a mucho poder en las manos, de sanación, curación, incluso artes manuales. Muchísima facilidad en esto. Digo porque quizás te pueda aportar más a nivel, a ver qué me dicen de lindo de mis números, que si no, quizás queda todo como muy cármico, muy cármico y no gusta tanto. Pero sí hay partes muy lindas de este 18, por ejemplo, oculto, que otras numerologías no lo hubiesen visto. Eso también. Sí, 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 conecta mucho. Sí, sí. Pues vamos con más preguntas. Muchas gracias, eh. Yo os tengo que parar un poco los pies porque si fuese, si yo fuese esa... Ay, nos encanta hablar. Si yo fuese... No te preocupes. Si yo fuese la persona ahora mismo que acaba de preguntar, Jackie, vamos, estaría encantadísimo. Entonces, lo entiendo. Pero vamos que por lo menos con una pregunta más y luego es verdad que como ya saben ir a la audiencia en profundidad, esto es lo mejor, esto es una probadita. Entonces, lo mejor es que contacten directamente con ellos, ya saben, los enlaces en la descripción del vídeo. Venga, última preguntita, ¿vale? Que estamos así casi en el final. De hoy. De hoy, eso, eso. Carolina Flores, desde Venezuela y desde YouTube, dice, nací el 3 del 9 del 77. ¿Y qué podéis decir de mí? Mira, que nació el mismo día del que se le juega en su primera letra, ¿sí? Se llama Carolina, tenemos un 3 de entrada y nace un día 3. Ahí ya nos está mostrando muchísima expansión, muchísimo brillo, alegría, también dispersión. Habría que ver en ella qué tanto se le juega a la dispersión y habría que ver también qué circuito hacer para utilizar eso también. Muy bien, porque casualmente su sendero de vida también es un 9, que estábamos hablando recién. Mirá qué fuerte, ¿eh? Y viene de un 36 que en la carta de la iniciación... ¡Ay, qué lindo! Ahora, mirá qué fuerte, ¿no? Porque ella nació en 1977, que da 24 y casualmente está pasando por... Este año. Está pasando este año por su arcano de vida. Es decir, el arcano de vida es lo que nosotros le llamamos un año de renacimiento. Es un año donde se generan muchos cambios en la vida de la persona. Bueno, pueden ser cambios... ¿Por qué digo cambios? Porque por lo general el universo en un arcano de vida nos pone pruebas, ¿sí? Pruebas a transitar, pruebas a atravesar, pero es una prueba muy marcada. Obviamente que nosotros atravesamos durante todos los años pruebas, pero el arcano de vida es un año bisagra también. Es un año que te exige un examen. Vamos, que Carolina dio en el blanco. No sé qué es lo que estará sucediendo en este momento, o en este año, en el año de Carolina, pero está atravesando un año fuerte. Nos puede decir, a ver también en el chat, a ver si es así, pero seguramente que estuvo atravesando o atravesó cuestiones. Y hasta me atrevo a pensar que pueden haber sido cuestiones de relaciones. Digo, no sé. Pero puede llegar a ser de relaciones fuertes, o cortes, o no. ¿Por qué digo cortes? Porque al ser un año nueve, ¿sí? Un sendero de vida nueve, que nos habla de finalización de cosas, finalización de situaciones, de relaciones, yo lo veo relacionado por ahí. Lo tendría que ubicar ella después, en algún momento. Y si quiere que lo hable con nosotros por privado, que obviamente lo podemos también charlar. Pues entonces estamos casi en el final. Entonces, yo quiero pediros una última idea, una última frase, o un cierre. Pues si todavía faltaba alguna cosa, que ya además a la audiencia le recordamos eso. Mira, yo sinceramente creo que sería hermosísimo poder recibir una carta así, de verdad, en profundidad. Vamos, creo que debe de ser una experiencia potente. Y sobre todo si además lo hacéis, como decís que lo hacéis, esa parte terapéutica también. Yo creo que es donde está la chicha. Yo creo que debe de ser todavía mucho más interesante. Pero entonces, decidnos una última idea antes de cerrar este directo. Después nos despedimos. Y le recuerdo a la audiencia que este vídeo es importante que lo compartan, para que más gente pueda conocer, no solo, por ejemplo, sobre todo la escuela, por ejemplo, que nos están ahora aquí mostrando, con la que están trabajando, sino, por ejemplo, esta información de los números maestros que nos han traído, el 11, el 22, el 33. Y de hecho, no solo este vídeo, sino que además está el otro vídeo con los números, vamos a decir, ¿cómo los llamáis los otros números? Los maestros no. Del 0 al 9. Del 0 al 9. Y el 0, que es muy importante, el 0, pobrecito, que queda allí. Es verdad, ¿eh? De hecho, mira, se podría hablar, a lo mejor, no sé si da para un directo entero, el 0. Y tanto, y para unos cuantos. Cada número te da para un directo entero. Sí, sí, totalmente. Ok, perfecto. Pues entonces, ok, les dejo el espacio para que se despida de la audiencia y luego después nos vamos. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias. Una experiencia re linda. Estar acá con ustedes. Gracias también a todos los que se conectaron, a quienes los van a ver, obviamente, después por vídeo. Y bueno, decirle a todos que están invitados a la Escuela de Neurología Terapéutica, Escuela Online de Neurología Terapéutica, todas las veces que quieran repetir cursos, hacer estudios. Ah, sí. Y además lo hacen. Claro que sí. Y bueno, invitarlos a esta experiencia maravillosa que realmente les va a cambiar la vida. Porque es un antes y un después conocer la profundidad de los números en cada quien. También hacemos algún vivo entre los Instagrams, Yanina va de la escuela y el mío en particular. Y les recuerdo que este mes de diciembre abrimos, o sea, ahora estamos en noviembre, pero en diciembre, en una semanita o así, abrimos ya un curso de tarot y en enero abrimos nuevamente los cursos de numerología. Qué bueno. Digo, para que estén enterados y estén atentos también a la publicidad que vamos subiendo en Instagram, en Facebook, todas las redes. Qué bien. Pues yo imagino que sí, que el trabajo debe de ser potente, debe de ser muy potente. Muy lindo. Porque con dos minutitos que habéis tenido ya habéis empezado a sacar millones de cosas que si lo oculto, que si el no sé qué el karmático y todo esto. Qué bueno, de verdad, muy interesante. Entonces, sí, eso, por supuesto. Se puede relacionar todo con todo, los números kármicos, los números maestros, del 0 al 9, los podemos relacionar porque están todos unidos. Qué bueno. Eso es lo impresionante de los números. Qué bueno. Pues sí, y también les recuerdo entonces, habéis sugerido lo de dejar comentarios. Si lo podéis, por ejemplo, más que en el chat, en los comentarios del YouTube, ahí mejor. Y luego, por ejemplo, a ti, Mark y a Janina, si los dos queréis pasaros por ahí, por el vídeo de YouTube, también a dejar comentarios, muchísimas gracias. Y con esto entonces nos despedimos. Nos saludaremos. Eso. Nos despedimos entonces. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindale Televisión para hacer donaciones. Y les recuerdo que los enlaces para poder buscar a estas dos personitas, la escuela, los hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Desde ahí pueden estar en contacto. Para encontrarnos. Sí, nos encontrarán directamente en los enlaces. Muy bien. Y con esto nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Muchísimas gracias, Manny. Muchísimas gracias, Nidalia. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.